Estamos ya en el tour, estamos yendo a dar la vuelta en toda la isla de San Cristóbal Ojalá se escuche, estamos yendo a dar la vuelta en toda la isla A ver con la gotita que estamos aquí, es un sitio super chévere Alejandro nos va a dejar tan grosso El frío, se está haciendo frío en el apago Hay que montarlo por favor Espérame, mire por qué Vamos a mandar un saludo a Lolita De lo que se perdió, mire De lo que se perdió Hola Daniela Nos vamos a mandar el video, estamos aquí en Galapa Ella es siempre, necesita la de San Cristóbal Ya se va a pedir, ya se va a pedir Es que no se vive Saluda a la copia Ya que no saben qué pasó Las consecuencias del viaje no Te recogió a la marea Le recogió la marea Y le recogió el mar Cogió la marea y estábamos allá El de San Cristóbal pero en su efecto el haber desagüenado demasiado y aquí se comió los huevos que yo traje inclusive entonces salíamos y no, yo ahorita ya no quiero pero bueno, tenemos media hora todavía para decirle donde vamos a ir y seguiremos grabando miren la pobrecita mi amor, nos vamos a Isabela estamos en 4 horas de viaje más de noche a Isabela, mi amor, 4 horitas más de noche vamos 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 mira que picoy vamos 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 ¿Se ve? Ahí está para la noche y 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 para hacer snorkel la gorra ya está preparada una miradita por favor esa belleza por dios miren se olvidó los trajes de baño la tremenda excusa de comprarse nueve miren qué belleza o sea aparte de la gorda no y y y y y y y para allá y y y y y y y